POTEN BLIP FLIP CHALLENGE WUH Vamos a ver La sorpresa que os traigo hoy es muy, pero que muy grande No estamos hablando del coco que tengo en la cabeza, no Hemos entrado en un torneo de youtubers El root, 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 root barniz, no Root Legends ¿Por qué hablo como si nadie lo conociera? ¡Vamos a ver! Estoy por fin en un torneo entre youtubers Me han invitado al root Legends Lo tenía que decir Porque ya muchos me habéis pedido que hiciera este vídeo Algunos os habíais enterado y otros no Así que ahora ya lo sabe todo Dios Estamos viendo la tabla de grupos O sea, la fase de grupos, los grupitos que hay El A, el C y el D Pues la verdad que el mío no es tan a mal, no me puedo quejar Porque digamos que no hay un pez gordo Hay youtubers buenos, pero no digamos que son de lo mejorcito No lo vamos a negar Las cosas como son Me ha tocado un grupo asequible En el cual debo pasar Debo pasar por mí, por vosotros Y por Buyer, que no está aquí En el root Legends, lógicamente, cada uno llevará su leyenda escogida Iba a decir favorita, pero no Porque no es la mía favorita Pero la verdad es que tengo una leyenda que no es mala No es coja Sabe un poco jugar al fútbol Y esa leyenda es Gulit Vamos con Gulit En el primer torneo de youtubers de FIFA que hago en mi vida Para no ir falto de leyenda Pues he dicho Vamos a pillar a Gulit y ya está Así que ya está dicho Estamos en el root Legends Es oficial Ya todo el mundo lo sabe Espero que me apoyéis un montón Porque ahora esto es sincero O sea, lo que voy a decir ahora es verdad Estoy nerviosísimo Y cuando llegue la hora del primer partido aún más Así que espero vuestro apoyo a muerte Porque lo necesitaré Eh, me voy a poner súper nervioso Ya os lo aviso Pero bueno, no es excusa No es excusa Tengo que pasar la fase de grupos Como sea Sea primero o segundo O sea, ganando gracias al Handicap Pero tengo que pasar sí o sí Ese va a ser el objetivo Ya luego Vamos a ir a por el root si se puede Pero yo quiero pasar la fase de grupos Si no, para mí será un fracaso Así que espero vuestro apoyo Vamos a por todas Vamos a por el vídeo de hoy también Que no solo es comentar esto Hay que calentar un poco la máquina Antes de entrar al root Legends O sea, antes de empezar el torneo Tenemos que calentar Porque últimamente no juego Que si me voy de vacaciones Que si dejé de jugar al FUT Champions Porque ya estaba hasta los huevos Pues hay que volver a coger el ritmo Así que estamos en una final de FUT Champions Para entrar este fin de semana Voy a jugarlo entero Porque tengo que calentar, como digo Y hoy os traigo un equipo Que todo lo que vais a ver ahora Es primer propietario Me ha salido en sobres O los he conseguido A base de los SBCs O de recompensas Es brutal el equipo Aquí lo tenemos Lo vamos a desvelar en 3, 2, 1 ¡PRA! Vale, Robert ¡PRA! ¡Ahí está! 4, 3, 2, 1 Delantera brutal Medio centro brutal Y es que todo es espectacular Y lo del banquillo también También es mío Vamos a comprobarlo Para que veáis que no os miento Empezando por Suárez Y mira, mira, mira Estáis viendo todo el rato El 1 ese que no varía Es porque todo es mío Todo lo de aquí Es mío Vamos a jugar la final del FUT Champions Y vamos a clasificarnos Supongo que el rival será ¡Bi! Bueno ¡Dani, Alves, Toti, cuélgala! ¡Esa es buena! ¡Casemiro! ¡Casemiro rematando! Hay que ganar como sea Supongo que el rival será bueno Si está en la final es por algo No creo que sea un patata Que se va a Bundogan en velocidad Estás tú flipando Que tenemos aquí a Pogba Y encima te peto el culo ¡Uuuu! No te flipes, Robert No te flipes Mira, mira, Ibra Ibra, corre un poquito Va, que sé que te cuesta Ah, pues se la damos a Hazard No, es Kurzawa ¡El de la moto de agua! ¡El de la moto de agua! ¡La centra! ¡Aaah! Cuando lleguen los partidos del Run Legend No voy a estar tan animado Como estoy en los típicos ¿Sabes? O sea, voy a estar súper concentrado Y sin apenas hablar Porque hay que ir a ganar Pero aquí, pues Hay que meterle show Y además puedo meterle show Porque sé que puedo ganar estos partidos Mira, Ibra ¿Lo ves? Lo veo Y chuta ¡Ey! ¿Cómo la va a fallar? Tío, esto sí que no es show, eh Esto sí que... No podemos fallar Y sé que me va a llegar Y me la va a marcar Muy bien, muy bien Espectacular Eh... ¿Qué pasa aquí, Robert? Robert, remontadas Robert, remontadas Robert, remontadas ¡Ram! ¡Hazan! Bien, dos a uno Vamos allá Vamos a concentrarnos Porque he venido muy subidito Y me han hecho un poco de Fuck, fuck, fuck Pero hay que calmarse Ibra Métele duro Dele ali Dele ali No me gustas mucho Pero para pasar sí Vale Vale, Ibra Lo tienes ¡Eh! ¡Falta! ¡No! Se ha caído solo Ibra Como he mido 1,20 Y se cae por el aire Pues ya está Se ha caído solo Claro Pues va ¿La vas a pasar? Pues no Voy a hacer un chutarro ¡No! ¡Tío! Vámonos a la contra Esa es Hazard Hazard Yo te quiero un montón Siempre me demuestras Que tienes flow Que tienes swag Que te vas de todo Que te los petas Pero ahora hay que pasar Conza agua El de la moto de agua Controla el tiempo Pazas Bien Mira Ibra Bien Métela Ibra ¡Al palo! ¡Empezamos con los palos Espérate No tío ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya, ya, ya Ya estamos empezando Con los palitos ¿Eh? Jeje Nunca fallan No, no No falla En ningún partido Falla un palo Por lo menos uno Ya luego ya Pues hay más Vale Que buena piqué Piqué que me la han subido De media El piqué Toti Esto es increíble Aquí te suben hasta el rabo Vamos Hazard A ti si que se te sube el rabo Se te sube Se te sube la espalda Y te lo petas Oh Vamos chuta mierda Última jugada De la primera parte No Robert Y encima viene a la contra Pita Puta Pita Pita Pipiripi Pita Pita Mierda Eh ¿Cómo va a meterme cuerpo? Tío Que tengo a Capsi Miró Que tengo a ¡Portero! Saca eso Bueno Vamos perdiendo Como no es un challenge Pues me lo tomo más a coña ¿No? Pero hay que ganar O sea Hay que pasar a A FUT Champions Porque si no nos clasificamos No podemos calentar bien You can do it You can do it You can do it bitch ¿Tú puedes bitch? Hazlo bien bitch Falta ¿Cómo? No se cae otra vez Ah Pitao ¿Pogba? ¿Chutamos con Pogba? ¿O con Hapa? Venga va Con Pogba Vamos a ver que tal ¡Al palo! ¡Al palo! Jeje Otro palo Diversión Fiesta Es que no falla ¿Habéis visto un vídeo mío Jugando Que no haya un palo? Es que es imposible No existe Es siempre imposible Y yo no juego mucho ¿Eh? ¿Eso es una espalda? No ¡Joder! Esa es Esa es Robert Métela No No, no, no Se ha aparecido de la nada Quería chutar con la pierna ahí bien libre Cállate Es penal Buena Ahora sí Otro palo Pero gol Ahí estamos Dos a dos Hazard Demostra Es que este tío Es que me encanta Lo adoro Estoy oliendo el gol De Ibrahimovic Tengo a Suárez ¿Meto a Suárez? Es verdad Tengo al Suárez SBC Vamos a meterlo Quitamos a Ibra Y metemos a Luis Suárez De 94 Este tío me va a dar la ví Espérate Que antes de que se vaya Ibra La lía Verás tú No Es fuera de juego Pero este no es tan fuera de juego Vamos Hazard La vas a pasar a Ibra La vas a pasar Ibra Empanao Cambiao ya Cámbialo ya Que se vaya el balón afuera Y que lo cambien No tenía que haberla pasado Es que yo también Fuera de juego Fuera de juego ¿No? Sí, fuera de juego Habrá entrado Luis Suárez Ahí estamos Luis Suárez Va a marcar el 3-2 Lo sé Lo he visto Lo he soñado Tú también lo has soñado A que sí Di que sí Tú di que sí Ya está Vamos allá Suárez Suárez Tú solo Tú solo Voy a marcar gol Me dejo de tonterías Oh Oh Pero ¿Por qué? Suárez Me cago en tu prima Se va solo Se va solo ¿Cortamos? No Me la comí con patatas Aguanta 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 Nada Y se lleva el rebote Tío Venga ya Venga ya Venga ya Es una mierda Tío O sea Llega él Y marca Con los rebotes De mierda Que asco De Giri Tío Es que Que asco Encima Que suerte De Giri Que suerte Que suerte No se lo merece Falta Nah ¿Para qué vamos a pitar falta? Vamos La última ¿Qué chute es ese? Quédate el balón ahí Gana Sí Venga Vete a tomar por culo ¿Qué celebras? Vamos a tomar esto como una lección No hay que ir de sobrado en la vida Bueno tampoco he ido de sobrado Yo que sé No sé Tío Tengo que concentrarme más O sea Hay que concentrarse más en los partidos Resolverlos bien Rápido Y furioso Y Yo que sé Lo que digo ya Likesao si os ha gustado el vídeo Espero vuestro apoyo en el root Que empezará la semana que viene Seguramente ahí mostraré La fase de grupos ya mejor Explicando ahí un poco los rivales La plantilla con la que jugaremos Compraremos la leyenda No sé Ya vendrá el vídeo del root Íntegro Espero que os haya gustado este vídeo Likesao Suscribiros al canal si no lo estáis Este fin de semana van a venir vídeos muy potentes Y nada Yo que sé Me cago en la mierda Aquí se lava las manos uno Y aquí se caga Es la primera vez que veo una ducha Adentro que la cámara se va a la mierda Si no Quedaban segundos para que terminara la primera parte Y ya el balón de Rick Rose Y aquí lo estoy Tres Dos ¡Vamos Melo! ¡Vamos Melo! ¡Vamos!